... Muchísimas gracias por seguir con nosotros, amables televidentes. Gracias a Eddie Novoa por estar con nosotros, profesora Alex Cruz. Para los jueces de San Juan, esos tienen pantalones bien puestos, y más que todo, tienen su corazón puesto en su pueblo. Así se hace, esto es, ¿verdad?, respondiendo a nuestra encuesta sobre la decisión, ¿verdad?, de los tribunales de San Juan. Eduardo Artejadas desde Punta Cana, porque nos sintonizan desde distintos puntos del país. Néstalí Vilorio dice, don Feilo, que denuncia el doctor relativo al área verde, lo mismo sucede en Bávaro, donde Felucho Jiménez... Ay, Néstalí dice, donde Felucho Jiménez vendió los solares en Pueblo Bávaro, y ahora vendió el área verde a un supermercado y a una universidad. Don Felucho, aclárenos esto, que esta gente están denunciando. Este es don Néstalí Vilorio, que parece que vive allá en Bávaro. Y el doctor, que acaba de llamar, ¿verdad?, esto es muy grave, don Felucho. Nosotros lo respetamos mucho, don Felucho, pero nos gustaría, ¿verdad?, que usted reaccionara. Ana Mercedes en sintonía desde un lugar de Europa. Yoja, siempre activa con nosotros en nuestro programa. 8096-838785. Seguimos recibiendo sus llamadas. Ay, las ARS, señores, muy grave la denuncia, y fue corroborada por el doctor, que es médico, sobre el tema de las ARS, o del superintendente de salud, de que pacientes han fallecido, porque las ARS le han negado servicios fundamentales, pero hay que someterla a la justicia. Esto no puede quedarse en simple enunciado. Cambiamos de tema porque residentes en el barrio La Tormenta, allá en Vallaguana, Monteplata, denuncian el mal estado. Señores, pues esto es diario, el mal estado. Señores, vamos a arreglar este país, porque aquí se derrocha demasiado dinero. Eso es diario, la gente reclama. Vamos, ya pongan a los síndicos, menciónenme los síndicos de los sitios. Miren las calles, el cúmulo de aguas residuales. Esto nos lo envió un usuario, estas imágenes a nuestra aplicación CDN ON, mostrando las condiciones de la vía. Dice que se dificulta el tránsito, que es santo, llame al paso, que es santo. A mí, espérate el cabrón. Él se aceleró, déjame ver, creo que dice, dice, mostrando las condiciones de la vía, situación que dificulta el tránsito vehicular, por lo que pide a las autoridades, solucionar la problemática lo antes posible. ¿Qué es lo que está pasando con los ediles? Vamos, mencionen los... Cuando nos manden las denuncias, mencionen a los responsables de solucionar estos problemas. Mencionen las autoridades, hagan llamados específicos, porque la simple denuncia no va a resolver nada, porque si usted no menciona al incumbente que cobra, que cobra una millonada, que cobra una buena, un buen fardo de efectivo, los 15 y los 30, no vamos a llegar a ningún punto. No hay manera de llegar a ningún sitio, porque aquí la gente le gusta hacerse del chivo loco. Ahora, cuando usted menciona a alguien, de una vez se quillan, se quillan, a nadie se informa, ¡ah! ¡Usted me está acabando! No, 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 la comunidad que te eligió, la comunidad que te paga, la comunidad que te pone a ti a vivir bien, la comunidad que tú traicionas, porque muchos alcaldes son unos traicioneros, una barça de traidores. ¿Qué hacen los alcaldes? El pueblo los elige, mientras están en campaña, fijan residencia, en la comunidad donde se están postulando, pero después que ganan, a los tres meses, ¡fuíquite y patique, pa' que te tengo! Se mudan, sacan pie, y le echan polvo en sus yipetas, a los humildes ciudadanos que los eligieron, y que son los que los tienen ahí, viviendo, vamos a decir, un exilio dorado, porque ellos se autoexilian, ¿verdad? y se van a otras comunidades, de muchísima comunidad, con todo el lujo y la comunidad, que le genera la posición, a costilla del pueblo que los eligió. ¿Eh? Entonces, sí, Darío Montaño, se me olvidó la sugerencia que te iba a hacer. El caso es que, vamos a ver a quién elegimos, señoras y señores, los alcaldes que elegimos, si no tiene un alcalde, realmente vocación de servicio, empiece, oye, ¿por qué es que la gente está votando, y eligiendo a gente por partido? Vamos a dejarnos de eso, está bueno que me le pase a alguna gente, que elige gente por partido, no elija por partido, elija por vocación y trayectoria de servicio, por apego a su comunidad, no porque de repente, de la noche a la mañana, surja fulano, regando billete, ¿eh? y con un discurso populista, prometiendo Villas y Castillo, que al final no hace nada, porque lo que hace es que se muda de la comunidad, buenas, buenas, ¿qué nos habla? Reynaldo Hernández, del Limón de Sabana, nuevamente, otra vez, ah, pero, la llamada, tienen que estar muy floja, que Reynaldo, espérame Reynaldo, que tengo aquí una llamada por aquí, espérame, línea dos, dame Gaby, la línea dos, Nelson Guerrero, adelante, Nelson, Nelson, es el problema de llamar por WhatsApp, porque las llamadas por WhatsApp, son un disparate, llamen a pantalla, buena, dime Nelson, aquí en el Limón de Sabana, Venga, se fue, se fue esa llamada, ¿verdad? Parece que se fue, bien, el caso es que, reitero a mis amables televidentes, que deben tener más cuidado, cuando de, elegir a un alcalde, a un regidor, que ahora es concejal, se trata, entonces, el tema, miren, la jueza, rechazó, la petición, de declinatoria, del caso Emily, eh, la rechazó, eso quiere decir, que la cosa va, sí, Buenas tardes, Felipe Victorino, sigue conociéndose en San Francisco, buenas, ¿cómo está usted? Estamos mal, estamos mal, bueno, bueno, vamos a ver si Jehová Dios arregla esto, sí, es el único que todo lo puede, sí, así es, el hombre no puede nada, nada más es vanidad y vanidad, eso es así, mi jefo, no es, pues si, opinar sobre el tema de los alcaldes, que ellos, cuando están en campaña, prometen villas y castillas, después que ganan, patita, ¿para qué te tengo? Para correr, mi hijo, para correr, exactamente, porque aquí nada más se busca, es, posición económica, sí, posición económica, posición social, ¿verdad? Sí. Ser alguien, buscar posicionamiento, que los inviten a todo, que le den la preeminencia, que le den el primer lugar, facilidad para enriquecer sus arcas, su patrimonio, porque estos puestos, obviamente, que dan facilidades, que usted ni se imagina. De andar cómodo. De andar cómodo y eso. Miren, gracias por su llamada. Pues pase buena tarde, gracias por su llamada. Señores, van a continuar los aguaceros, ¿eh? Un fuerte oleaje comienza a sentirse en la costa atlántica, así que vamos a estar muy pendientes de lo que estaría ocurriendo durante los días, porque también al noreste de Puerto Rico, una vaguada está afectando al noreste de Puerto Rico, y esto también supone para mañana un nuevo sistema frontal. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Reynaldo Hernández. Venga. Le escucho, le escucho. Aquí en el distrito municipal del Limón. Sí. Por eso es que tenemos tantas precariedades, porque no tenemos alcalde tampoco. Tienen uno, pero no cumple con su deber, supongo. este para mí es alcalde para él mismo y para alguna de su familia, porque para el pueblo no es alcalde. ¿Cómo se llama ahí? ¿De qué partido es? Romel y Jones del PLD. ¿Y usted de qué partido es? Yo soy del pueblo. No, no. Del partido del pueblo yo soy. No. Yo soy de los intereses del pueblo, por el interés del pueblo que yo hablo y defiendo. Le pregunto, porque hay mucha gente que a veces, no digo que sea tu caso, ojalá y no sea tu caso, que a veces ataca a esos tígueres porque no son de su partido. No son de su partido. Entonces, van a los medios y llaman, por eso yo creo más en las denuncias comunitarias, ¿verdad? De la gente que no responde a intereses partidarios. Entonces, me gustaría que representativos de la comunidad, ¿verdad? Llamen. Y si es verdad que este síndico no está trabajando, que me manden por WhatsApp. Yo siempre vivo dando el WhatsApp, 809-273-6774, para que me manden imágenes. Porque no hay... Una imagen habla más que mil palabras. El fulano no está trabajando. Mire la muestra. Mire la muestra. Buenas. Buenas. Sí. Buenas. Buenas, Vitorino. ¿Cómo estás tú? ¿Quién nos habla ahí? ¿De dónde? Se habla de la línea de Montecristo, Isidro Lladador Cruz Díaz. Isidro Lladador. Para decirte con relación a los alcaldes, tú sabes que el distrito de Atillo Palma va para 20 años, y ahora sí nos sentimos orgullosos, porque tenemos un alcalde que está invirtiendo el dinero donde deben invertirlo, en el pueblo. Bueno. Porque todo lo demás lo que hicieron fue desbarcar al pueblo y al Estado. Y nos sentimos orgullosos del licenciado Johnny Acosta Espiral. Ya. Por esa situación que está haciendo aquí en Atillo Palma. Ya. Bueno, terminamos con Ramfi Trujillo, que dice que él es el lado positivo del trujillismo. Regresamos a las 10 en CDN. Resumen final.